No se dice ni quién es el autor, ni se pregunta por quién fue la autoría. Perdón, paréntesis, esto yo quería subrayarlo y si a Jesús no le importa, que no le importará porque es un pedazo de pan, yo querría postillarle para rebatir un montón de barbaridades que estoy leyendo a compañeros que seguramente no han leído más que la Wikipedia sobre esta cuestión. Efectivamente, la sentencia no señala autores. Y de los que volaron en el famoso piso de Leganés, dice, alguno de ellos habría estado en. Es que es así, ¿eh? Es más, se señalaron en principio la sospecha de tres autores, que eran uno al que le llamaban el egipcio, y dos compañeros, dos colegas del egipcio, uno de los cuales se llamaba Husky, me acuerdo por el tema del perro, ¿no? Y se absolvieron, se les absolvieron. Y se les absolvió. Después se dijo que de los siete que se suicidaron en Leganés, se suicidaron de aquella manera. Fueron suicidados, bien, vale. Que dos de ellos, el tunecino y la Mari, fueron los autores intelectuales teóricamente, y un tal Aziz, me acuerdo el nombre del tal Aziz, que no acogieron nunca, que se escapó, y que no estuvo aquí, o por lo menos no se ha probado que estuviera por España, no se le ha visto, no había en la identificación de él, que murió en el año 2005. Bueno, todo esto es lo que se dice. Es decir, que especulaciones, hoy, antes comentaba, el juez hizo unas declaraciones ayer, hoy en La Razón, el juez dice que le dio vergüenza cuando se planteó el tema de ETA, el basó fatal, con la testificación de los setarras que fueron allí a testificar. En fin, qué bueno que él consideraba que ETA nunca hubiera tenido ni la menor capacidad de poder movilizar ese tentado. Es una estupidez. Como hipercor, ¿no? Claro, efectivamente. ETA podía haberlo hecho perfectamente, pero, en fin, no es el caso de que fuera o no fuera ETA a estas alturas de la feria. Un 12 de octubre metió mil kilos en una furgoneta en el aparcamiento de Colón, y como no saben lo de AM y PM, pusieron la bomba para 12 horas más tarde, pero la metieron. A estas alturas de la feria metieron mil kilos, ¿eh? En cuanto a operativa, ¿no? Pero, en fin, digamos que de la sentencia resulta que el único que se demuestra que participó, por tanto es un colaborador, un cómplice, es el tal, ¿cómo se llama? Zogan. Zogan. Llamar Zogan, que por cierto sale de la cárcel dentro de cuatro días. El tal Altas Horras, que es el que le pasa desde la mina Conchita. Que esto está pidiendo un tan así ahora, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, está aburrido. Y Zogan, que, por otro lado, es una declaración de una señora, y es el dueño de la tienda donde se vendieron los móviles, y que están listos que se va a la tienda después del atentado. Esto es tan incongruente. Y esto es todo lo que sabemos. Es el de los condenados, es el único cierto que participó en el tema. ¿Hay tres o cuatro días más condenados? Bueno, hay más condenados, de los cuales, pues, en fin, a la relación directa con la ejecución material, con quién lo hizo, con quién, incluso sobre quién aportó los teléfonos, etcétera, etcétera. Sobre los explosivos, aposto yo otra vez a Jesús, es muy interesante leer, repito, no la Wikipedia, sino la sentencia, bueno, y en sumario son decenas de miles de folios, en fin. O sea, lo de los explosivos es para no creérselo, porque las pocas muestras que se sacan, encima las contaminan con agua y acetona. O sea, y aparecen, o sea, es que es todo así, ¿no? Bueno, y hay episodios como el de la furgoneta Kangoo, como las capas de calzoncillos, o sea, hay episodios, la Renault Kangoo, que lo hizo. Lo del coche es muy interesante, efectivamente. Una bolsa que está en IFEMA, que se había puesto en IFEMA y que no estaba. De la cual sale en todo. Sí. Es decir, la famosa mochila, de la cual se ha especulado sobre quién la puso allí. El desguace de los trenes, el desguace rápido de los trenes que se pudieron. El desguace inmediato de los trenes, efectivamente. Inmediato de los trenes que se pudieron. Salvo uno que se oculta y que hay dudas sobre si se sabía dónde estaba.